Bueno, primeramente yo les quiero agradecer acá al Cantón Girón, a la señorita Reina que nos dio una buena idea para la gente del campo. Primera vez creo que en la vida nos salimos así para un paseo y sentimos bien agradecidos. ¿Qué les pareció esta experiencia? Fue bonito para que, dando gracias a Dios, paseamos, disfrutamos, todo bien bonito. ¿Les costó algo a ustedes? No, gracias a Dios, no, nada, todo fue a la bendición de Dios, de la Reina, a todos los que han colaborado desde Estados Unidos y aquí mismo, bien agradecidos. ¿Usted conoce a la playa? No, nunca he conocido, primera vez nos fuimos. ¿Qué les pareció? Estaba bonito para que, gracias nos dio el café, el almuerzo, la merienda. ¿Qué es lo que más le impresionó a ustedes ese viaje? Bueno, me impresionó más la comida de la costa, el almuerzo, eso fue muy bonito. Nada, también quiero agradecer a la gente de Estados Unidos, quien colaboraron, colaboraron de una manera o de otra. Bien, agradecer para Dios quiera, para el próximo año, también que sigamos adelante luchando. Sería mejor para las comunidades y también para el Cantón Girón. Bueno, para mí era bonito saber, como dice, ir a la playa a conocer, a pasear, a distraer, a nuestra familia también hace conocer, porque sabe usted que nosotros no, se diría que no hay una gestión así, no se sale. Por ejemplo, en las comunidades es difícil, porque aquí es, para nosotros, así ver un dinero, un recurso es difícil. Entonces, de mi parte, me he sentido muy contento, agradecerle a la reina, agradecer a los que han colaborado, porque la gestión de ella era bastante movida, porque esto no es fácil. Entonces, de mi parte, yo creo que es un agradecimiento a los achiras de corazón, desde los Estados Unidos, que ellos, gracias a ellos, creo que nosotros nos pudimos ir a disfrutar nuestro paseo. Entonces, pedirle a Dios que a ellos, les dé más la salud, la vida, el ánimo, para que Diosito les siga dándole esfuerzo, para que sigan colaborando. Esperemos, si es que tienen la reelección, un año más pudiera acompañar, sería mejor, para que, poder seguir en adelante. Entonces, eso es de mi parte, creo que de nuestra comunidad nos han sentido muy contentos, muy felices. Ahora, los niños que fueron, usted ha conversado con ellos, ¿qué dicen? Muy contentos, se han sentido, entonces, si sienten, así, ojalá, dice, otro año más, otro paseo, entonces, para ir así más, seguir abriendo, divertiendo, lo que es la distracción de ellos.